Bienvenidos a nuestro canal, hoy trataremos sobre los beneficios del agua de arroz para el cutis o la piel. El agua de arroz es, sin duda alguna, un remedio natural excelente, destaca por sus cualidades y beneficios cuando el agua de arroz es aplicado sobre la piel, por ello se convierte en una opción natural excelente a la hora de elaborar distintos tónicos faciales. Los beneficios del tónico facial de agua de arroz. Ayuda a abrir los poros, por su contenido en inositol el agua de arroz promueve el crecimiento natural de las células de la piel del rostro, por lo que es una opción excelente para reducir los poros abiertos. Mejora y suaviza la piel, el agua de arroz aplicada como tónico facial sobre la piel es una opción maravillosa para mejorar la textura de la piel y suavizarla naturalmente. Retrasa los síntomas del envejecimiento, por la presencia de inositol y promover el crecimiento de las células, aporta más vitalidad al rostro a la vez que retrasa y previene el envejecimiento prematuro de la piel. Mejora la salud de la piel en general, gracias a que estimula la producción de colágeno a la vez que mejora la salud de las capas más profundas de la piel. ¿Cómo va a ser el tónico facial de agua de arroz básico? Es sumamente sencillo. Para prepararlo solo necesitas media taza de arroz blanco y el equivalente a cuatro tazas de agua. En primer lugar poner el agua en un envase, añade el arroz blanco y deja que hierva. Luego baja el fuego y deja hervir a fuego lento durante 20 minutos. Pasado este tiempo apaga el fuego, cuele y reserva el agua de la cocción, que es la que se utiliza para la elaboración de los tónicos faciales con agua de arroz. Hasta aquí esta información, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darnos un me gusta.